hola bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión nos vamos a pasar las ruinas dragón en modo élite vale la última parte de la aventura de la primera zona del área etic que nos falta son las ruinas dragón en modo élite nos las vamos a pasar tiene 12 fases a unos 24 de energía pues son unas 288 de energía vale de vitalidad 288 más o menos para pasarnos la completa vale del tirón como veis yo tengo 359 son de la energía que nos regalan más la energía diaria que yo puedo tener por mi nivel tengo 359 ahora mismo así que me da de más para pasarnos esta fase como siempre intentar hacer caso a las recomendaciones de equipo en este caso sería tierra vale lucha y dragón yo sin embargo me voy a llevar mi equipo que se compone de charizar x que como sabéis el dragón volador de a zeus que es tipo normal y de giratina que dragón fantasma o fantasma dragón como queráis vale pues ese es el equipo que voy a estar usando para pasarme las ruinas dragón vamos a empezar por la primera fase y vamos a ir continuando hasta las fases número 12 ya os digo hay que tener bastante vitalidad casi 300 de vitalidad para pasarnos esta fase digamos que sí o sí tenemos que tener vitalidad guardada de la de regalos vale de las que nos regalan diariamente para poder pasarnos esta fase ahí veis no tengo demasiados problemas por lo menos de momento la mayoría pues atacan a todos vale intento utilizar ataques que le den a todos mis enemigos pero también utilizar por específico el recomendado vale tenemos bueno tengo un equipo con el que ya por fin he conseguido tener lo que es el poder necesario para pasarme hasta la última fase hasta la fase número 12 vale he conseguido obtener el poder recomendado que creo que si no me equivoco para la última fase de 888.000 creo luego lo veremos y mi equipo ya está por 890.000 de poder creo más o menos mientras tengamos ese poder recomendado supuestamente en teoría no deberíamos tener problemas recuerdo que el poder recomendado es el que nos aparece aquí en la izquierda y el nuestro es el que aparece en la derecha para que tengáis digamos una pequeña referencia son fases del juego del modo aventura vale por así llamarlo para ir desbloqueando nuevas zonas nuevos premios también recuerdo que en las siguientes áreas en el modo normal igual que han hecho en esta nos van a regalar y algunos pokémon entre ellos por ejemplo a sol tipo siniestro ya lo iremos viendo a medida que yo vaya llegando a esas zonas pues iré grabando vídeos iré subiendo como las paso como tengo esos pokémon en el equipo que llevo y el poder que tiene el equipo aquí en el nivel 4 ya tenemos el primer boss que es el crón vamos a ir a por él y va acompañado también en diferentes fases por mortes por charizard por raichu y por magnezón está bastante bien acompañado ya el poder es de 804.000 como estáis viendo es un poder ya digamos interesante no hay que tomarse ese pequeño poder a broma pero yo no debería no debería tener problemas con este equipo vale ahí lanzó el lanzallamas de charizard x y me he quitado bastantes enemigos solo queda zercron en sí que con la garra dragón de giratina debería ser suficiente así en ha sido y vamos obteniendo diamantes etcétera al irnos pasándonos esta fase por primera vez que me quedo atascado no me salía la palabra vamos al nivel 5 tenemos artículo 1 para destacar magnezón y rugia y después tenemos un agradable pichu y un charmander por ahí que nos van a salir en este nivel nos sale ahí pichu y charmander acompañado de ese artículo 1 deberían caer ahí tenemos a lugia acompañado de magnezón magnezón va a caer y ahora veremos lugia cae con el ataque fantasma de giratina y en la fase número 3 hay 2 charmander y un dratini que no deberían suponer demasiados problemas a mi equipo así ha sido el nivel 5 también está superado vamos a ir al siguiente aquí volvemos a ver a hacer cron aquí hay 12 cron vale vamos a pasarnos esta fase como digo yo no debería tener problemas con el poder de mi equipo digo no debería pero nunca se sabe ahí está no he recibido demasiado daño y ahí caen también y llegamos a la tercera fase y es el que queda pues con la habilidad fantasma con la garra dragón de giratina perdón pues termino con él seguimos y aquí pues vuelve a aparecer cercro tirantru y no sé si es metagross o no o es la evolución anterior ahora lo veremos más detenidamente al entrar en este nivel como veis ya os digo teniendo el poder en la pre evolución de metagross ahora sí se ha podido ver lo he podido ver claramente recordamos que es débil al fuego y me encanta charizard x por eso haces un vuelo vale y la inteligencia artificial de las máquinas muchas veces si hay un tipo dragón se va a tirar a por vuestro charizard x y si está en vuelo si no es un agron o un mega agron vale le va a dar pocas veces o si no es algún pokemon con bola sombra pues también le va a dar pocas veces aquí tenemos al siguiente boss está acompañado mira por donde de agron dos charizard y tirum vamos a ver cómo se distribuyen ya vamos por el nivel 8 no nos está suponiendo demasiado esfuerzo pasarnos pasarme este nivel con este equipo vamos a ver si ahí ha caído ese agron en el momento justo y aquí tenemos un mol 3 acompañado de dos charizas deberían caer ahora y aquí está el boss va acompañado que no vea ha resistido como es normal pero como también es de tipo dragón pues una garra dragón se va a encargar bien de él ya vamos por el nivel 9 aparece un dragonair por ahí un magneton y un golem en lo más destacable de esta fase el poder se mantiene ahora en 807 mil yo lo supero recordar que más o menos podéis pasaros las fases con digamos unos 15 mil de poder más o menos más abajo pero hay ahí unos 10 yo recomendaría como mucho se puede va a costar yo recomendaría unos 10 mil nada más y usar bien los ataques de vuestro equipo explotando las lo que son las debilidades del equipo que nos está proponiendo la máquina y explotando la medalla en este caso yo llevo la que cura también podéis llevar la otra vale la que hace que falle los pokémon vale y mejora bastante las estadísticas que se usa para atacar ahora veremos cuál es vamos vamos a verla ahora vale voy a entrar en cambio de team para deciroslo en un momento yo llevo la heart medal creo que se llama la medalla de curación aquí ya tenemos Jaldi Mejan o también la blaze vale la blaze como sabéis la especialidad es subir el ataque y el ataque especial de nuestros pokémon subirle crítico y también tiene un apartado que permite que los pokémon rivales fallen más de lo debido vale pues son las dos que recomiendo de hecho la blaze la medalla blaze es la que recomiendo usar para el world boss y el world series vale para el world boss y el world series y el monster riot vale le recomiendo usarlas para esas tres fases vienen bastante bien y normalmente pues saldremos con un poco daño vamos a seguir con la fase número 10 con la fase número 10 creo que es y nos faltaría dos para pasarnos esta dragon ruins ruina de dragones en español la última fase de este área del modo elite y ya podríamos pasar al siguiente área en el modo normal ya estoy en ese área ya habréis visto más de un vídeo de esas nuevas áreas pasándomela precisamente con este equipo y solo me quedaba este modo elite vale esta fase en modo elite que nos alcanzaba el poder recomendado para poder acceder al nuevo área también en modo elite aparte nos van a venir muy bien para lo que queramos los diamantes y todo lo que nos den para mejorar aún más nuestro equipo los equipos que usemos yo uso más de uno de hecho creo que estoy entrenando a 7 8 pokémon no sólo a estos tres estos son los tres mejores que tengo entrenados eso sí pero estoy entrenando a 7 8 no sólo estos tres creo que también voy entrenando a venusur a megaece style a snorlax a electivire y tiene que haber alguno más por ahí que ahora mismo no recuerdo que estoy entrenando bien llegamos a la última fase golem ahora que estoy recordando también estoy entrenando me parece un pokémon muy bruto de ataque físico aparte de que es un tanque vamos a ahí nos pasamos la primera aquí tenemos la segunda voy a hacer un vuelo para quitar a charizar x del medio a ver si con suerte pues no ha ido por giratina no ha ido y aquí tenemos a los bols a los dos perdón son débiles al fuego la mayoría pero van a resistir bastante vamos a ver si no vamos a tener muchos problemas me están haciendo bastante daño bastante pupa voy a usar por primera vez la medalla de curación voy a usar hasta la habilidad grande de charizar x ya habéis visto aquí cuesta problemas y super y he superado el poder recomendado es bastante difícil ahí lo tenemos nos hemos pasado pues la última fase de este área la ruina dragón en élite aquí lo tenemos y vamos a recoger los premios por pasarnos la enteras y por pasarnos la con todas las estrellas estos premios nos van a venir muy bien aparte de que hemos realizado las misiones aquí tenemos también por haber gastado vitalidad diaria más premios y ya que estamos pues vamos a un light hur vamos a hacer aquí algunas cazas que ya sabéis que nos van a venir pues nada este no podemos vamos al siguiente a ver si este no lo han cazado todavía ya sabéis que las medallas nos van a venir muy bien los premios para mejorar las medallas para obtener más premios estos automáticos así que simplemente damos a kill por si vencemos y podremos recoger en este caso será el doble de premio porque no es un light hur que nos haya pues si nos ha salido a nosotros y ahí obtenemos algunas medallas y piedras para mejorar las medallas vamos a recoger nuestros premios ya que estamos y vamos a dar por terminado después de recoger los premios este vídeo acordaros también de recoger estos premios nunca entiendo lo que dicen además no me paro a leer simplemente voy dando para recoger los premios vosotros pulsáis y vuestro personaje lo va a hacer todo casi automático no hay más historia ahí tenemos ahora vamos a ir a luchar cuando pone fin el luchar así que vamos a ello no debería tener muchos problemas el poder de su equipo es mucho menor al mío lo que sí es que parece ser que a los fairy se me ha olvidado que el tipo dragón a los tipo hadas no le afectaba vale entonces he hecho ahí un poco el canelo al luchar ya que los ataques dragón no les iban a hacer daño he hecho ahí un poquillo el canelo como es costumbre en mí vale nos pasamos nos vuelve a decir que luchemos pues nada ahí vamos luchamos tranquilamente no hay ningún problema otra lucha y nos dará más premios al luchar y ya está dobla esto ahí se que mono ahí con con el simple vuelo de Charizareki estamos bien y regresamos para que nos dé los premios ahí lo tenemos y ya hemos completado pues todas las misiones de la dragon ruin de las ruinas dragones en modo elite así que damos por finalizado este vídeo de Pokémon Legends nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Legends ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!